hay un dicho de Hitler que dice una mentira que se repita varias veces eventualmente se la cree eso es lo que decía Hitler hay un dicho que escucho bastante frecuente y hoy una persona me lo mandó de Lillian Hunter que me dice que ella pregunta piensan que es Yeshua el Mesías claro que sí él cumplió todos los festivales bíblicos como judío que conoce la Torah uno dice que quién dijo que el Mesías tenía que cumplir festivales bíblicos tiene que celebrarlo pero tenía que cumplirlo vamos a hablar un poquito de eso entonces continúo lo que ella dice Yeshua o Jesús como ella dice Yeshua completó en su primera venida el festival de Pascua fue sopultado del pan sin levaduras resistió el primer día de los primeros frutos y el Espíritu Santo descendió en Shavuot en Pentecostés muy bien dice que en su segunda venida ella aclama que Jesús va a cumplir el festival de trompetas va a comenzar el juicio el día de perdón e iniciará el reino a su reino en la fiesta de tabernáculo regreso al punto o el dicho de Hitler repetir la mentira muchas veces eventualmente la gente se lo cree pero vamos a hacer una pregunta más verídica número uno Jesús cumplió como mesías vamos a hablar de eso segundo tenía que cumplir festivales bíblicos y por qué ellos dicen eso vamos a explorar esa idea vamos a destapar esta mentira del diablo porque una mentira del diablo y es fácil y es fácil la gente romántica con mentiras quieren proseguir en su cristianismo disfrazado de judaísmo para propagar la mentira y continuarla así que vamos a destapar esta mentira del diablo antes de continuar no se olviden de decirle me gusta el vídeo cuénteme su historia en una cuesta que ustedes están viendo cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al botón de suscribirse una campanita hágale clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta acá comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también hermanos tenemos clases de hebreo en este canal gratis y tenemos clases de la biblia que leemos el texto hebreo lo traducimos al castellano donde tú puedes hacer preguntas en vivo todos los días a las 8 de la noche con excepción de shabbat que es viernes en la noche con excepción de eso obviamente los festivales tampoco así que hermanos no se olviden suscribir al canal es importante así que clic 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 ok entonces este dicho de los festivales bíblicos y que jesús cumplió los cumplió la pregunta creo que más básica número uno jesús cumplió para mesías creo que es la pregunta extremamente básica antes de asumir que él sí cumplió y la segunda pregunta si él cumplió los festivales porque lo que te califica como mesías no es celebrar pascua o como en su mente cacaíto que ellos dicen que él murió como cordero de dios que quita los pecados del mundo en pascua pero si uno ve el festival bíblico de pascua y lo celebra se da cuenta que un festival de agradecimiento para comenzar no tiene que ver en absoluto de perdón de pecado y el cordero de dios que matamos en egipto era el dios canuma era un dios egipcio así que no era perdón de pecado era una acción de emuna rechazando los dioses de egipto no tiene que ver nada con perdón de pecado en absoluto pero igual regresamos a lo más básico jesús cumplió como mesías una pregunta buena cuáles son las calificaciones del futuro mesías de israel lo hemos dicho muchas veces pero lo voy a repetir primordialmente él tiene que venir del linaje davídico salomónico de judá del lado paterno es la promesa que el eterno le dio a todos los antepasados que el mesías de israel va a venir del lado paterno obviamente de abraham y saque y yakov eventualmente por jejudá eventualmente por david salomón esa es la promesa del lado paterno lo digo así porque no existe la biblia una señora una dama que haya que pase tribu esa simplemente no existe la idea solo el papá la tribu no la mamá no existe tal idea que la mamá puede pasar trigo no existe simplemente no existe un buen ejemplo obviamente es la esposa de mi rabino Abraham Barfield su esposa es del linaje de los sacerdotes él no lo es él es israel como yo así que sus hijos son israel no son del linaje de los sacerdotes así que eso siempre pasa el papá el que pasa la tribu nunca ha pasado la historia de la biblia que la mamá pase tribu ok leemos en mateo porque vamos a darle un ejemplo primero tiene tiene el nuevo testamento dos genealogías la de lucas y la de mateo la de lucas se equivocó el comienzo y comienza david natan natan no es del linaje mesiánico así que porque pusieron natan solo dios sabe un error extremamente tonto así que esa genealogía y por decirlo si votemos entero libro de lucas porque comenzó mal comenzó extremamente mal david natan no linaje mesiánico descartado entonces tenemos entonces ahora solo un linaje que es el de mateo el mateo te dice que viene del linaje correcto muy bien pero después viene mateo 1.16 y te dice que jose está casado con miriam y miriam es la que le da luz a yesho ok a jesús después vemos en mateo 1.18 como salió ella embarazada miriam casada con jose salió preñada de otro así lo dice miriam casada con jose salió preñada de otro dice el texto que fue el espíritu santo así dice conociendo a mi dios de acuerdo a la biblia génesis 6 por ejemplo dios condenó a muerte a toda esa generación con excepción de noé y estoy hablando de la generación de los nefilim que eran seres celestiales que tomaron las mujeres de la de la tierra mujeres casadas las embarazaban este dios de israel cuando vio tremendo desorden seres celestiales embarazando mujeres terrestres lo eliminó para el eterno ese era un desorden entonces viene el dios del nuevo testamento dice buena idea buena idea voy a tomar una mujer casada no hay mujeres solteras voy a agarrar una mujer casada y la voy a embarazar como los nefilim que yo destruí así que este dios si fuera el mismo tendría que ir a pedirle disculpas a los nefilim porque luego pensó que fue buena idea así que este dios embarazada esta mujer cuáles son las consecuencias uno obviamente lee mateo 1 19 vemos que jose quiere divorciarse de esa mujer quiere divorciarse de esa mujer que fue adúltera que fue adúltera digamos un poquito más tarde que jose nunca toque esa mujer lo dice el texto mateo 1 todavía ahora ese niño porque él nació fuera de matrimonio para que sepan yo no creo específicamente que un dios embarazase a esta mujer eso para que sepa es la historia de Zeus y Leda copiada solo cambiaron los nombres busquen Zeus y Leda en este en este canal búsquenlo en cualquier parte y van a encontrar que la misma historia le cambiaron los protagonistas eso fue lo único que hicieron ahora de acuerdo a la historia judía fue otro que embarazó a Miriam obviamente es normal si no fue el esposo fue otro de acuerdo a la tradición judía fue un soldado romano ok también la historia secular para que sepan pero bien no como no está escrito en piedra no importa pero sabemos que Miriam salió embarazada de otro así que tuvo que ver otro hombre envuelto que no fue su marido ahora entonces ella cometió adulterio el niño es producto de pecado es un mamser un bastardo bíblico el niño no tiene tribu de José así que el niño no tiene calificaciones mesiánicos en absoluto el niño es descalificado 100% no porque es producto de adulterio no pero porque el papá que tenía que ser José no le puede dar tribu al niño esa idea que la he escuchado varias veces como dijo Hitler repetí la mentira muchas veces y la gente se lo cree que es que el papá adoptivo puede pasarle tribu eso no existe eso simplemente no existe yo conozco niños que fueron adoptados fueron adoptados por una femenina levi y los niños no son levitas eso no pasa simplemente no pasa ok eso es número uno y lo más básico para el futuro mesías de Israel es que tenga linaje davídico salomónico con papeles segunda mentira que he escuchado mucho es que los papeles que decían que era familia del rey davido no se quemaron en el templo eso también es mentira es una mentira que se repite pero cada familia tiene su historia familiar las cartas de matrimonio en su casa sé que esa idea que tenían todos tenían los archivos del templo es una mentira lo repite la gente muchas veces y la gente se lo cree mentira ok creo que es la segunda mentira tercera mentira dicen que Yeshu tenía se convirtió en el cordero de Dios lo dice el libro de Juan ¿no? la idea también lo dice otra parte en el Nuevo Testamento no importa la idea obviamente que el cordero de Dios y como se hace el sacrificio es un sacrificio de agradecimiento no de perdón de pecado es un sacrificio de agradecimiento no de pecado inclusive en Egipto cuando agarramos el cordero fue para demostrar nuestra fe que escogíamos al Dios de Israel en vez del Dios Canum que era el Dios Cordero así que la idea que este es un cordero que quita pecados del mundo y cualquier otra locura es otra mentira que se repite se repite pero es mentira una mentira del diablo ok la otra mentira obviamente es que si Jesús murió en Pesach en Pascua si uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que murió antes de Pascua inclusive lo enterraron rápido a Jesús porque tenían que celebrar Pascua así que él no murió en Pascua él murió un día antes más o menos así que él no cumplió como Cordero de Dios obviamente porque no existe la idea y no murió en Pascua porque no estaba estaba muerto estaba ya muerto en Pascua se murió antes de Pascua así que tampoco cumplió eso se diga que resucitó diga que resucitó la historia aquí es un poquito más cómica porque él lo vienen a ungir a Jesús a la tumba el tercer día pregunta interesante que mi esposa trajo es que esa idea que vayan a ungir un cuerpo hediondo al tercer día tiene cero fundamento histórico una pregunta buena para usted hermanito ¿ha escuchado que vayan a ungir a un muerto tres días después? claro que no esa idea no existe inclusive cuando enterramos a nuestros muertos los lavamos si se puede porque a veces están ya muy descompuestos así que encontramos muertos ya los lavamos le ponemos unas ropas blancas y lo enterramos de un foie no le ponemos maquillaje como lo hacen los cristianos no lo ponemos perfume nada lo enterramos como vino como vino al mundo con una sábana con un talit como le hacemos en la tradición judía sin los 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 hilitos los tzitzit lo enterramos con un talit sin los tzitzit y ya se terminó el cuento en israel se entierra derechito en la tierra o en la cueva como lo hacían antes muy bien pero no se ungían esa idea que lo llegaron a ungir el tercer día no tiene valor histórico en absoluto y hermanos quien va a ungir un cuerpo de diondo tres días más tarde ok continuamos ignorando la historia que no tiene sentido llega en una historia dice que Pedro la fue a buscar en la otra historia fue una mujer en la otra historia fue la otra mujer una de ellas María Magdalena ella quiere tocar a Jesús le dice no me toques porque no sudo al cielo en la otra historia llegan de los discípulos se encuentra Tomás y le dice tócame aquí le acaba de decir a María Magdalena que no le toque y entonces en otra historia le está diciendo tócame aquí Jesús ¿cuál es tu historia? obviamente no existe prueba que Jesús resucitó otra situación también es que dice y lo más fantástico y el fallo horripilante es que dicen que cuando resucitó Jesús muchos de los sadikín muchos de la gente recta de la ciudad resucitaron interesante ¿quiénes fueron? no lo dice ¿quién los vio? tampoco lo dicen no pregunta si esto fuera verdad que muchos de los sadikín de los rectos resucitaron no sería una noticia primera plana los historiadores no escribirán sobre eso pero no lo hacen no lo hacen ¿quién fue el que resucitó? te deja la imaginación se murieron otra vez se fueron al ¿qué fue la historia? una historia que no tiene le hicieron y se le olvidó terminarla o le hicieron mal y no dicen ¿quién fue? es una historia mal hecha no tiene valor histórico resucitaron muchos de los rectos ¿quiénes fueron? buena pregunta ¿no? y dónde está históricamente comprobado no está no existe no existe así que Jesús muere dice que resucitó en la cuenta de Lomer que son el día viene Pesach cada día siguiente el problema obviamente es que de la forma que resucitó dije que eso fue el tercer día pero no cuenta no se añade muere digamos un lunes estoy inventando ahorita el día muere un lunes que dije que es Pesach el día siguiente después de la comida de Pesach viene el pan sin levaduras pero dije que está muerto tres días y tres noches un poquito de cerebro un poquito no tiene sentido tampoco dije que murió en Pesach pero resucitó a la cena siguiente porque así es el pan sin levaduras no es tres días después celebramos Pascua digamos el lunes en la noche el martes en la noche es el pan sin levaduras y dije que Jesús estaba muerto por tres días y tres noches como que no es matemática un chiste que escuché antes que dice que cuando la gente se convierte en cristiano pierde la noción de matemática dije que hay cristianos que dicen que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo y son tres días y tres noches se le olvidó la matemática bueno y después tienen el cuento de que que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés ¿cómo lo podemos comprobar? no hay forma de comprobarlo y para malmatar el último es que hablan de la segunda venida que viene a comprobarlo en la Biblia hebrea no existe una segunda venida del Mesías no existe simplemente no existe él puede venir hoy el verdadero Mesías puede venir hoy puede venir en un mes yo creo que viene este año pero esta señora está diciendo que viene en 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 la fiesta de trompeta entonces ella sabe la fecha wow o tal vez está inventando pero igual la idea es que el Mesías viene dos veces eso no existe eso simplemente no existe el Mesías viene a cumplir y termina y el requerimiento número uno es ser Mesías ser descendiente perdón del rey Mesías del lado paterno ser descendiente del rey David mejor dicho lo coivoqué otra vez tiene que ser descendiente del rey David del lado paterno y de Salomón Jesús falló él es producto de adulterio producto de pecado eso lo dice Mateo 1 te lo dice Miriam casada con José da a luz a Jesús Mateo 1 16 Mateo 1 18 dice que fue otro que embarazó a Miriam Mateo 1 19 dice que José quiere divorciarse de esa adultera lo dice está escrito en su misma Biblia hermanos Jesús falló grande creer que Jesús cumplió todo y entonces él cumple los festivales es una mentira del diablo te han engañado hay que buscar la verdad como dijo Hitler otra vez repite la mentira muchas veces y te la crees o tú lees la Biblia buscate la simpleza y te das cuenta que Jesús falló enormemente él no cumplió nada no es Mesías no es don nadie él es sí pero mejor dicho él es don nadie no es Mesías él lo cumplió hay que buscar de verdad nunca esperamos un Dios encarnado esa es bien otra mentira el Mesías un ser humano le pregunté a Michael Brown el doctor Michael Brown que es un cristiano judío que es evangelista de alguna cosa así le pregunté sobre Isaías 53 que dice verso 10 que va a tener hijos el Mesías Isaías 53 verso 10 también le hablé de Ezequiel 46 que dice que el príncipe que es el Mesías va a tener hijos Michael Brown el doctor Michael Brown no me pudo contestar se quedó calladito porque su idea que su Dios encarnado tenga hijos es problemático y así son los cristianos así son los cristianos tienen problemas porque en su idea Dios no puede no puede embarazar a una mujer y entonces Jesús no puede embarazar a una mujer pero ellos también dicen que fue un Dios que embarazó a esta mujer Miriam es una idea circular que no tiene sentido y igual si no cumple lo más básico de ser descendiente del rey David del lado paterno él no cumple como Mesías buscamos de simpleza señora Lillian Hunter este grupo de EMC Shalom este señor el apostol Rabino Raúl Vargas vamos sean valientes contesten todo eso Jesús falló en lo más fantástico no cumplió nada murió en su propio pecado él es producto de adulterio no Mesías eso te lo dice Mateo 1 es simple Shalom Aleja hermanitos compártelo a todos sus amistades a todos sus amigos traigamos luz al mundo Coltuf su propio pecado Música 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 Música